¿Cómo le hago para odiarte, queriéndote tanto? No estaba en mis planes, enamorarme de ti, porque me hiciste sufrir Tú destruiste todo cuanto amé, eso me hicieron creer Te he lastimado, lo sé, esa era mi intención, arrancarte el corazón Pero ahora soy yo, quien está frente a ti, pidiendo perdón por tanto dolor Me dejé llevar y no vi la verdad, mi corazón de ti se rindió No quiero odiarte, pero es en vano lo imperdonable es que ahora te amo ¿Cómo le hago? Si contigo, sin ti, ya no puedo vivir Yo he tratado de alejarte y hacerte padecer, resumiendo mi bebé Pero estás clavada dentro de mi piel Y aunque me trates como él, ahora soy yo, quien está frente a ti Pidiendo perdón por tanto dolor Me dejé llevar y no vi la verdad Mi corazón de ti se rindió ¿Qué dilema el que vivo yo? ¿Cuánto tiempo he de pagar mi error? Si tú también sientes lo mismo que yo Si en las noches de frío extrañas mi calor Yo quiero odiarte, pero es en vano lo imperdonable es que ahora te amo Uh, 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 uh Si tú también sientes lo mismo que yo Si en las noches de frío extrañas mi calor Yo quiero odiarte, pero es en vano Imperdonables, ahora te amo